La parranda va a empezar, la parranda va a empezar, ya le estoy cayendo encima La parranda va a empezar, la parranda va a empezar Con esa canela fina, con esa canela fina, al estilo cardenal La parranda va a empezar, la parranda va a empezar, ya le estoy cayendo encima La parranda va a empezar, la parranda va a empezar Con esa canela fina, con esa canela fina, al estilo cardenal Si este grupo me acompaña, que guerra les voy a dar Porque esta parranda sabrosa está, porque esta parranda es sensacional Por eso es que vos la queréis cantar, ataca campeón, ataca la campeón Vamos a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar, ataca campeón, ataca la campeón Vamos pues a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar, ataca campeón Tengo ganas de cantar, tengo ganas de cantar, eso es lo que a mi me encanta Tiene ganas de cantar, tiene ganas de cantar Porque traigo mi garganta, porque traigo mi garganta Clara voz para enconar, Clara voz para enconar Tengo ganas de cantar, tengo ganas de cantar Eso es lo que a mi me encanta Tiene ganas de cantar, tiene ganas de cantar Porque traigo mi garganta, porque traigo mi garganta Clara voz para enconar, Clara voz para enconar Si este grupo me acompaña, que guerra les voy a dar Porque esta parranda sabrosa está, porque esta parranda es sensacional Por eso es que bola quiere encantar Ataca campeón, ataca la campeón Vamos pues a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar Ataca campeón, ataca la campeón Vamos pues a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar Ataca campeón, con mi alegre parrandón Con mi alegre parrandón, me he metido en la pelea Con su alegre parrandón, con su alegre parrandón Yo no sé que va a hacer Lea, yo no sé que va a hacer Lea Si yo tumbo al cabrón, con mi alegre parrandón Con mi alegre parrandón, me he metido en la pelea Con su alegre parrandón, con su alegre parrandón Yo no sé que va a hacer Lea, yo no sé que va a hacer Lea Si yo tumbo al cabrón, con mi alegre parrandón Si este grupo me acompaña, ay Lea Porque esta parranda sabrosa está, porque esta parranda es sensacional Por eso es que bola quiere intentar Ataca campeón, ataca la campeón Vamos pues a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar Ataca campeón, ataca la campeón Vamos pues a formar el parrandón, juntos te vamos a acompañar Porque la gente quiere disfrutar Ataca campeón, ataca la campeón